de la biblioteca, la biblioteca número veintidós, doctora Alfonso F. Alarcón, un agradecimiento muy grande para TEMIS, Antonia Mendoza Gismendi, a todo el personal de la biblioteca, muy especialmente a José Hernández por todas las facilidades que han brindado para la realización de esta presentación del libro tan importante para nosotros quienes venimos de Costa Chica, radicamos en Acapulco pero sentimos en esencia esa vibración especial de la Costa Chica y de toda la amalgama que significa la mezcla de raza y de sangre y que nos hace seres completamente diferentes al resto del mundo. perdón que lo diga, pero es así. Bienvenidos. Bueno, ahora en la presentación del presidium se encuentra con nosotros la artista plástica Flor Molina quien viajó desde Cuernavaca para acompañarnos. Con nosotros también la psicóloga y poeta Guadalupe Magallón, bienvenida. Bienvenida. El maestro Misael Habana de los Santos, periodista y catedrático. Y por supuesto, Mohamed Molina, músico, compositor y poeta, pensador por los derechos y reconocimiento de los derechos y autor de libros, poemas de los socios y poemazones, motivo de esta reunión entre amigos. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. La maestra, escultora y catedrática de la Universidad de Morelos, Flor Molina, oriunda de San Nicolás Guerrero, a un municipio de Cuanimicuilapa, pero radicada desde hace muchos años en Cuernavaca, Morelos, fue modelo y por él le fue atraída por el arte de la estructura, logrando hacerse dueña de un estilo muy propio en esta hermosa disciplina que la ha convertido en una gran artista de talla internacional, pues su obra ha sido expuesta en diferentes museos, como el Museo de Frankfurt, Alemania, donde tiene una exposición permanente, en los Estados Unidos, en la Galería Búfalo de Nueva York, en el Instituto de Cultura de la Embajada de México en Washington, y en nuestro país, así como en su querido estado natal, Guerrero, en una exposición individual, en el Centro Cultural Acapulco, y una exposición similar en su también amado estado adoptivo de Morelos, en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en el año dos mil dieciocho, de la cual surgió el catálogo retrospectivo, homenaje a las mujeres, y mis raíces, editado por el Ayuntamiento de Cuernavaca, a través del Instituto de Cultura de Cuernavaca. En julio de dos mil veintiuno, en Guajili, Cuilapa, Guerrero, Flor Molina, deberó la escultura a la que bautizó como el Quelele Mayor, una obra realizada en barro de alta temperatura, de unos treinta y dos metros de altura, con la que hizo sentido reconocimiento a la labor del muy popular Mohamed Molina, donde una por demás emocionada Flor Molina expresó que el hacer este reconocimiento a Mohamed Molina es para dar a conocer por qué no que el mundo, por qué no en el mundo que nos hablo somos artistas de calidad. Para luego, minutos después de la revelación, dijera desde el fondo de su corazón, porque yo recuerdo a ese niño gordito que vendía flores, vendía pan, goleaba zapatos, dando a conocer con ello que Mohamed es producto argentino de la cultura del trabajo, bendecido por Dios con diferentes dones, como ha sido bendecido muchos de los hermanos afro-mexicanos. Extracto tomado de una publicación de Cristina Castellina Valverde. El motivo por el que Flor está con nosotros en este presidio, por supuesto, es que la portada del libro que estamos presentando tiene una fotografía de su obra, el que le de mayor, que fue de verdad en Coagiricuilapa, como ya lo he dado a conocer en esta breve síntesis. Un aplauso de nueva fuerza para nuestra herida. Bueno, vamos a tener una primera intervención musical, el que le de mayor, Mohamed Molina. Un aplauso por favor. Buenas tardes, gracias por haber venido, así como me acompañan grandes personalidades y artistas como ya lo presentaron aquí también, nos siguen acompañando y voy a cantar una canción que le hice a una amiga y quería, qué bueno que llegó el tiempo el maestro Rodríguez Polanco porque dice que le gusta, así que maestro, esto es para nuestra amiga, Aidee Rodríguez Polanco, esta canción que le hice. Ser bella fue en ella siempre su gran pecado Ser bella fue en ella siempre su gran sufrir Por ser bella, ella cualquiera le condenaba Por ser bella, ella cualquiera le venía a mí Su madre, madre de su madre, ella consolaba Con un amor que ella nadie le dio jamás Y fue al morir que en sus manos la chacara Un tesoro que ella llenara de libertad Y ella más no sufrió Su mundo, ella transformó Diversos colores y bellos como el que ha creado Trasmando eternos paisajes en su interior Quien traía, no vuelve ahora a lastimarte No vuelve ahora a lastimarte el día anterior Porque ahora ella puede pintar magia en su corazón Desde que el anjo de un león Ella se convirtió Su madre, padre de su madre, ella consolaba Con un amor que ella nadie le dio jamás Y fue al morir que en sus manos la chacara Un tesoro que ella llenara de libertad Y ella más no sufrió Su mundo con un pincel, ella transformó Diversos colores bellos como el que creó Plasmando eternos paisajes en su interior Quien traía, no vuelve ahora a lastimarte el día anterior Porque ahora ella puede pintar magia en su corazón Quien traía, no vuelve ahora a lastimarte el día anterior Desde que la mujer le odió Ella se convirtió Gracias por sus aplausos, queridos amigos Vamos a continuar con nuestro programa Voy a leer algunos datos geográficos De uno de los presentadores Que por cuestiones de trabajo no se encuentra en Acapulco Pero que gustoso quiso participar con nosotros Y es mi primo Víctor Manuel Gran y Clemente Ometefequense de Puro Costa Chica Guerrero Vecino de Acapulco Guerrero en Puerto Escondido, Oaxaca Voy a leer en primera persona porque así está escrito el texto Y dice Lo importante de mi experiencia y formación en la vida Desde niño me gustó la música, la poesía Versificar, salir en comedias y recitar Bailar los diablos y el macho mula Salir a los pastores en diciembre De la mano de mi abuela en iglesias y capillas Nada como la fascinación de los bailantes El baile de la conquista, farsa, comedia Que representa la única vez en que los mexicanos Les hundieron a los gachupines Yo lo vi, no me lo contaron Los doce pares de Francia Los mascarones de Pinotepa Y la fiesta del señor Santiago Acosta Las fiestas obligadas en la región El toro del petate El maile del pigre, la tortuga, etc. Los corridos de cantina de los trovadores Son únicos en mi tierra Yo los disfrutaba mucho con los amigos Pero corríamos cuando los borrachos Se agarraban en la cantina de doña Delfina López En pleno socaro de Mentepe Toco guitarra y también hago versos De esas coplas pícaras del pueblo Que son pa' chingar a la gente Y también he hecho alguna que otra prosa en serio Me gusta escribir y hacer cuentos He cursado uno que otro estudio sobre literatura Y ya había copiado literatura y música De la región de la Costa Chica Lo menos importante Pero que también influyó Soy empresario comerciante, contador público De profesión, completé Trabajando seis años como jefe De auditoría a nivel nacional en el IMSS Tres como supervisores del Infonavit A nivel central Tres en despachos de contadores Como Mancera Hermanos y otros Seis años como consejero estatal electoral Y catorce años como maestro y fundador De mi propia institución educativa El Centro de Estudios Tecnológicos Y Ciencias de la Administración En Acapulco Guerrero De estas actividades son testigos Muchos amigos míos Así que tienen que creerlos Si no, pues ni mono Pero así fue la cosa Amigos queridos La vida es muy seria Para tomarla tan en serio Sonrían y sean felices Ahora me hago pendejo En mi auto jubilación Pero estoy feliz Y gozo de buena salud Por si alguien pregunta Posgrata Compre el libro Bueno, voy a leer los comentarios Que me hizo llegar Por la vía electrónica Mi primo Víctor Blanco Estimados amigos Es un placer estar con ustedes Saludo especial al autor Don Mohamed Molina Cumpliendo con la invitación Que me hizo mi querida prima Y amiga excelente De todos nosotros La doctora Blanca Reina Aguirre A distancia Y por su bella persona Me hago presente En este importante evento Para la poesía En Guerrero Gracias por la invitación Y espero aportar algo De valor Para la amable concurrencia A este año Resulta difícil Es decir siempre Subrogarse De pronto La capacidad Para hacer un análisis O crítica A una obra de arte De cualquier índole Más aún Cuando se trata De una obra literaria Y peor todavía Cuando este contenido Es poético Es poético Pues en la tenor Caen todas las interpretaciones Todas las licencias Los significados Metafóricos Los giros Y simbolismos En la mente Del poeta Y adquiere vital importancia La adecuada comprensión del texto Para después dirigirse A quien escucha De ahí la responsabilidad Para el que presenta la obra Independientemente del juicio Del propio lector ¿Por qué acerté entonces Si no soy crítico profesional? Porque me encanta la poesía Y el misterio de sus poetas Y porque leí sus poemas Algunos repetidamente Incluso me motivó La presentación de la obra Que el mismo autor hace Exponiendo Origen, motivos Y metas De su andar como persona Y artista En la música Y ahora en la poesía Encontré muchas coincidencias Ambos somos oriundos Y amamos la Costa Chica Y aportando Compartimos naturaleza De origen Emotiva, rebelde Y creativa Disculpen ustedes Disculpen ustedes La modestia Ejeje En esta geografía Mohamed Molina Refugia sus recuerdos Merced a ello Le nace La imperiosa necesidad De expresarse Para probarse A sí mismo Su existencia Encontrar su identidad Para proyectar De alguna manera Una pequeña luz Sobre la sombra Que en México Cubre A la negritud Ahora en lucha Por reivindicar Plenos derechos Parafraseando A Nancy Morejón Que dice Del inmenso cubano Nicolás Guillén En sus poemas Hay amor Lucha Orgullo Y denuncia Hay carencias nativas Hay juegos de palabras Ironía Angustia Y hay un enorme orgullo De pertenencia A un lugar Y a una lengua En sus propios En sus propias dimensiones El trabajo De Mohamed Molina Abarca muchos De estos conceptos O quizá todos ellos Tengo sangre esclavizada Buglada De Tomás Gil Sangre Aún despreciada Más que se niega A morir Y aunque quieran ocultarla Esa sangre Sigue aquí Intento Por interpretar Al autor A través de su obra El reto de Mohamed Puedo equivocarme Lo dije ya Pero consideraría Que la poesía moderna Se encuadra En su mayor tendencia En la libertad de expresión Sin limitación alguna En la construcción De los versos Y ausencia parcial Absoluta de la misma El autor Aprovecha Esta circunstancia Con profesionalidad Identitaria E incluso Intencionalmente Agrupa los versos De tal forma Que la extensión caprichosa Del texto Va formando figuras Creando una especie De imagen En cada poema Diferenciándose Así aún más De la tradición poética Conclista Y versista De la región Que en ese sentido Es más ortodosa Pero lo importante Y hablando en profundidad O de la naturaleza Del poeta Como persona Intuyó en él La necesidad De manifestar Sus ideas Y su sensibilidad Artística Tanto en la música Como ahora En la poesía Escribir Innovar Y construir Circunstancias Imágenes Personajes A través de la palabra Es una pasión Que maneja Y le sirve Repito Que escribe poesía Para liberarse Mohamed Ha sido Recipiendiario 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 De sufrimiento Con noches largas De interminables Insógenos De los diez mil cuadros Rescatado Solo por Rescatado Solo por su espíritu Recio Y creativo Y el amor de su madre Que nunca lo abandonó En su estadio Tan especial Según se duele Por empezar De su partida Dicho en más de tres De sus poemas Me queda la certeza De que Mohamed Molina Continúa en su búsqueda Interior Con vivida Oración Emoción Pero No percibo odio a él Sí resignación Por el pasado Por la inquietud De mejorar el presente Para un futuro mejor Mohamed Molina En el trabajo de poeta A veces empezando Un poema Con timidez Y cuando más se escribe Le brota Entropea Todos los sentimientos Y pasiones Alegría Y tristeza Protestan Sin conmiseración Vuelcan arrepentimiento Sueños rotos Anhelos Y esperanzas Vuelan a lloranzas Nostalias Y un cúmulo De experiencias En vivencias De amargura E insatisfacciones Reclamos A sí mismo Y a otros Y disfruta El goce De estar vivo Y comenzar Un nuevo día Y prosigue La tarea De atlapar El pensamiento Fugazo En vuelo Que deben ser Atrapadas En el instante preciso En el verso exacto De la prosa conseguida Escribe y borra Borra y cambia Agrega esto Lo otro Aquello Ideas Que ocurren en tropeo La poesía De Mohamed Molina Muestra al poeta Que comparte Sin miedos Las experiencias De su vida El alma El mírico El impúdico Que grita Y se arriesga Que hurde Y se empeña Que canta Que cae Y se levanta Y canta Y escribe Y lucha Y reclama Y se enoja Y corre Y cambia Hasta encontrar Las palabras Que lo expresan Que lo definen Que lo pintan Y lo pintan Y lo cantan Y lo cantan A contrapelo Y se enoja Tico Tico Y se enoja Y se enoja De pie Y se enoja De Mohamed El autor En cualquier directo Y acompasado Logra Este libro La tragedia Americano George Floyd Asfixiado Asesinado impunemente Por un policía blanco Me despierta Ese aire De discriminaciones raciales De hombres fruentes Viscerales Encontramos a un Mohamed Molina Reflexivo En a veces A veces Hay sueños Que quitan el sueño A veces Hay verdades Peores que mentiras A veces No sabemos Cuándo lastimamos A veces No sabemos Por qué nos lastima También en la muerte Es vida O la vida Es muerte La vida tan desconocida La muerte siempre En nosotros Presente Diferente El amor de adolescente En su incertidumbre Cuando nuestros Extraños brazos Se enlazaron Nuestras bocas Y corazones Aún más Emotivo En amor Seducen el tú Amor Apaga la luz Mejor apaga Algún tabú Que te deje ser amada Erótico En banales Nunca fueron Banales nunca fueron Tus impúdicas Y dignas caricias Más cruel Te despediste En ese erótico Y triste acardecer Expresando denuncias sociales A favor De las exoseguidoras En ese tan lacerante Prohibido y destinado Tema social Escribe una Capulatoria A la mujer De noticias Me gustan las escutas Un poema fuerte Pero el autor Se arriesga Complementa Y plasma Con su invierno Un reconocimiento Un reconocimiento Al ser humano Y tributo Claro Claro Si me gustan Si me gustan Igual que le gustan Igual que le gustan Igual que le gustan Contando Contando del alma Y de amores Tenían su propia Mis antepasados Mis antepasados Tenían también Sus dioses De hecho hasta ahora Es un alma blanca Sin filo Ser niño Es un dulce sueño Vivido Ser niño Es un juguete Muy fino Que todos Anhelamos Un día tener Ser niño Es un globo de helio Que a muchos De muy pequeños De las manos Sin querer Se nos fue Ser niño Es lo que Muchos humanos Aunque sea un instante Deseamos Poder Hacer Bueno vamos a presentar Al maestro Misael Domingo Misael Habana de los Santos Licenciado en Ciencias De la Comunicación Por la Universidad Autónoma Metropolitana Capus Xochimilco Maestría en Enseñanza Superior Universidad Iberoamericana Centro Golfo Maestría en Periodismo Y Comunicación Digital Universidad Autónoma De Barcelona Y Carlos III De Madrid Guionista De Radioeducación Corresponsal En diversos medios De comunicación Siglo XXI Público Milenio La Crónica de Hoy Radio Asir W Radio Carmen Aristegui La Jornada Agencia DPA Etc Reportero En diversos medios Locales Fundador y Jefe De Información En el Periódico El Sur Fundador y Director De La Jornada Guerrero Director General De Radio Televisión De Guerrero Fundador, Director Y Conductor De Noticiario Altanto Guerrero Columnista Y Cronista De diversos medios Impresos Y Digitales Como Bajo Palabra Y Cuadratil Columnista De la Agencia Cuadratil En la Coluna Acapulco Tropical Profesor titular Jubilado En la UNAM Y en UPN Profesor invitado En diversas universidades Dos veces Premio Estatal de Periodismo Ignacio Vangelal Tamiro Un honor Se le dé mucho de la Palabra Al Maestro Isabel Aram Aplausos 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 Buenas tardes A todos Muchas gracias Por estar aquí Y muchas gracias A Blanquita Y a Mohamed Por invitarme Y sentirme también En tanta Con tanta gente bonita Y especial A ti Julia Flor Julia Si no no Que te conocí Esa escultura Que le hiciste a Mohamed Y te di en la fotografía Creí que es una Muy hermosa Y lo confirme ahora Muchas gracias Eh Bueno eh Para no Voy a retomar El Un poco Cómo conocí a Mohamed Y Cómo descubrí su Sus textos Su poesía Eh Alguna vez Eh Mohamed me hizo llegar unos discos Eh Lo primero que hizo con este Con el programa Este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? De Pacnip De Pacnip Eh Lo escuché Pero no lo escuché con La profundidad de vida Sino que A Mohamed lo empezó a escuchar Hace Como Que será como seis meses Yo creo O menos cuando fue el festival De la NAO De la NAO En noviembre En noviembre En que fui a Al Teatro Sinfonía del Mar Para verlo en vivo, ¿no? Y De qué De qué tamaño Este Era su Propuesta, ¿no? Y neta que me quedé Impresionado Me quedé impresionado por Fundamentalmente con un tema Que no recuerdo Que no recuerdo cómo se llama Pero para mí yo dije Este hombre Está haciendo un blues Un blues Y está Haciendo una especie de un credo Con una construcción maravillosa Tanto lírica Como musicalmente Y desde ahí Vine siguiendo Todas sus Todas sus canciones Y posteriormente Ya con el libro en la mano Pues fui confirmando Lo que Lo que habíamos visto Ese día En la presentación musical Veía No solamente Al escritor Sino también A un tipo preocupado Por muchos temas Que nos preocupan A mucha gente Que andamos a veces En causas sociales, ¿no? Como ambientalismo El rollo político La cuestión De los derechos De nosotros Los negros El sexo La palabra Un poco el desmadre también, ¿no? Para Como nos gusta A muchos De nuestra generación Porque creo que Él es más joven Creo que yo Pero Más o menos Esta generación De los 70, ¿no? Los que nacimos Como en el 50 y tanto 60, ¿no? Y que nos está tocado Todo esto En la música Por ejemplo Me encanta la música, ¿no? Yo creo que una de mis Grandes formaciones Aparte de la literatura Pues sí es la música No puedo vivir Sin escuchar Y buscar Porque además Se vuelve como una especie De adicción El andar buscando una cosa Y que otro artista Te lleva a otro Y a otro Otro camino Y vas descubriendo Distintos caminos, ¿no? Entonces, en la música Los que hablan mucho de esto Hablan de los cantautores Aquellos seres Porque antes cantaban nada más Y el cantante cantaba Canciones de otros Estos Y de un tiempo para acá También de los 60 Para acá A los 70 Como Joan Serrat Este... Víctor Manuel En México Podríamos decir Hasta Oscar Chávez Este... Y otros Y otros Y otros Empiezan a cantar Escriben Componen Y empiezan a cantar Lo que ellos Quieren decir, ¿no? Esto a veces está ligado Y sobre todo los argentinos Sobre todo los sudamericanos Es un reconocimiento especial A toda la... Casi la música sudamericana A los cubanos Silvio Pablo Y todos ellos Cómo conjugan la palabra Con la música Y hacen cosas hermosísimas Unas construcciones maravillosas Que los hace el mejor cuento O la mejor literatura, ¿no? Entonces, yo encuentro esto En Mohammed Encuentro... Pero además con el cinto especial De nosotros, ¿no? Con la picaresca propia De... 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 De los costachiquenses De una picardía propia Esas palabras Eh... La seducción por la palabra La... Hablar sin artismo Sin... Eh... Hablar sin preocuparte Decir la verdad a la gente Refregarsele la cara Y... Olvidarte de... 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 De hipocresía Como le llama Víctor, ¿no? Yo le diría más o menos De correcciones políticas, ¿no? Que... A mí no me gusta mucho eso De correcciones políticas Porque ha llegado ya A... A tal grado que ya no podemos decir nada Entonces... Eh... Encontré eso En la prosa de... Y sobre todo en la música Y yo siento que Más que un poeta Eh... Eh... Mohamed Es un músico Es un común cantauto Que escribe Porque yo le pondría música A todo lo que tiene aquí En el libro de Insomnios Eh... Hay dos... Cuatro poemas de media El chance de fallar El libro completamente Y... Hay muchas cosas Que me llaman la atención Y que creo que serían Unas buenas cumbias Unos buenos... Este... Reggae Unos... Unos buenos blues Porque además Esa es otra cuestión Que está en Mohamed Es un tipo oculto, pues Es decir... Una vez... Bueno... Estoy convencido De que el arte No es belleza Para mí el arte es conocimiento Y... El artista refleja Conocimiento En lo que hace En lo que pinta En lo que... Eh... Forma En... En lo que construye, ¿no? Siempre está dando conocimientos Conocimientos Y refleja lo que sabe Entonces... Esto yo lo encuentro también En Mohamed Un hombre leído Un hombre de lecturas Un hombre de lecturas Que ha leído Eh... Lo básico Y cosas Que hemos leído Eh... Nuevas, ¿no? Nuevas... De búsquedas Y se reflejan En lo que... En lo que estamos haciendo Y lo que estamos construyendo Por ejemplo... Eh... Yo siento una... 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 Una presencia de todos Pues los músicos contemporáneos Y poetas contemporáneos Mexicanos Por ejemplo... Eh... No sé... Desde... Podríamos encontrar... Y sobre todo la presencia más Las llamadas más fuertes Nicolás Guillén Nicolás Guillén está ahí Está presente En... Ahí... Lo que le había escrito en este poema No recuerdo cómo se llama Pero es el sombro Somgo Som... Y este... Y hasta Sabinesco también En... En muchísimas cosas Esta... Esta de... Obsesión por las putas No es... Eh... No es una obsesión nueva De... De un poeta, ¿no? De un poeta... Eh... Ha estado presente En... En muchos escritores En muchos escritores Pero Sabina Las canonizó Sabines Sabines Y Sabina también Y Sabina también Las que las canonizan Las putas también, ¿no? O sea, que le encanta Hasta creo que le pusieron Una demanda en España Con esto de las corrección políticas Y las feministas Actualmente Y le dijeron ¿Sabes qué? Esa canción Tal vez debes de quitar de aquí Ajá Y yo creo que Mohamed también En cierto momento Va a tener problemas Con las feministas Eh... Y... Encuentro pues... Es... La... La prosa de... 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 Tiene... 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 Eh... Serrat Tiene... Este... Tiene cosas Y solamente nos está diciendo Su cultura general Con una sensibilidad Muy costachiquense Esa es la parte que me gusta Es la parte que me gusta A mí La parte... Eh... Que pesa palabra La parte costachiquense Eh... De sexo De... De... De picardía Pues somos los costeños Pues yo creo que Quien no haya... Eh... Sentido y vices Esto no... No es de ahí Del rumbo, ¿no? Eh... Entonces voy a rayar Algunas cositas aquí A mí Las encuentro Voy a ir... Eh... Retomando algunos... Algunos versos Porque... Eres un buen... Rimador Sin que esto de medirle la... El contenido, pues De lo que estás diciendo, ¿no? Dice... Me gusta esto... Soy el mejor humano Sin guión Sin instructiva Cállate mejor, mejor Te voy a decir una cosa Sin resentimiento Sin ningún rencor Si vas a hablar pendejadas Verga, ira Cállate mejor, mejor Esto... Es... Esto... Esto son los... 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 Tiene... Y se paga la música Yайн... Y se echa el verso Y el hombre le reta a la mujer Y la mujer sale enfrente Más cabrona todavía Que... El... El macho... Achatando su masculinidad En todo lo que represente, ¿no? Entonces, esto es precisamente Lo que exalto De... De... De behame, ¿no? Eh... Tambiénesh... No, se ve que la vida Queomen tu raíz Es... Y aquí está Sabinez Es decir, cuando digo esto no quiero decir que la gente no sea original Eso no existe, la originalidad Eso lo debato muchísimo con mucha gente cuando digo que la originalidad no existe Que el arte no es cierto Quiere decir que el arte es original, no es cierto El arte solamente es la suma de las cosas Es la suma de nuestro conocimiento Que nosotros hacemos la ingesta de las ideas, las digerimos Y las volvemos a sacar como las vacas, como rumiando las cosas Entonces esto es, así es el arte Es el arte, no existe la originalidad No para mí, no para mí Ni Picasso, ni Nare Todo el mundo va reciclando, reciclando Y va cortando, tomando lo que quiere Y ahí precisamente radica la creatividad del artista La creatividad y el aporte que haga el artista con algo nuevo Entonces, en este poema yo veo eso Veo la parte más presente Y también, creo que ya lo dije El verso tradicional Por ejemplo, dice Cuando la mujer anda de novia Cuando la mujer anda de novia A uno se le pega Peor que un cucuyachi ¿Cucuyachi? ¿Oye cucuyachi? ¿Cucuyachi? Sí, sí, sí El cucuyachi es un animalito, ¿no? Sí, que ahí me monte En tiempos de cerca de edad, ¿no? Ah, las salihuelas Ah, no, ese es el pinolillo Me está pensando que es también cabroncísimo, ¿no? A pasar monte y se te pegan hasta los huevos, ¿no? Pero ya cuando está casada Se convierte en puro achaque Ya que en la noche Uno la tienta Se hace la muerta Como en la cuache Y esto me recuerda a un verso Muy de cuajín Muy de cuajín Que dice Puta tú Puta tú nana y tu tía ¿Cómo no vas a hacer puta tú Si naciste de la putería? Entonces Mahani está tomando toda esta cultura nuestra Le está dando su parte La ingesta Le agrega su cultura general Y nos entrega nuevos poemas Nuevas creaciones Que seguramente en música Van a quedar hermosísimas Porque además Esa es la otra vena que él tiene Que a la palabra Que a la música de la palabra Le agrega la música de los instrumentos Y además con ritmos Por ejemplo No sé si te ha cierto eso Que yo te digo que Tú hiciste un blues Es sobre una fusión de La única frase que se canta En la danza de los diálogos Fue Mañana En la hora de esa hora Que él le pegamos Y la mano Y se convierte Y yo he dicho Y lo he dicho con mucho Por un magallón Sí Exactamente Con mucho atrevimiento Yo le he dicho Que los negros Por ejemplo Los magallones Con todo respeto aquí Que yo los quiero mucho Los magallones Y sobre todo No sé por qué No me voy Antes de ser No Chingoncísima Roja Pero para él Y todo esto Pero los magallones Sin saber Con esa voz de Nacho Con esa voz de él Tiene una voz de blusero Él es un blusero Y estoy seguro Que él nunca escuchó Un blus Pero trae el ADN El ADN Que traemos los negros Y todas las razas Que traen todas las razas Y expresamos Nuestra identidad De esa manera Entonces los magallones Hacen blus ¿Sí? Y pues está su grandioso O igualmente Los cubieros del sur También Estoy sufriendo Por ti Desde que tú te marchas ¿Sí? Entonces La Ahí viene Ahí viene el ADN Y viene el ADN Nuestro ¿No? Entonces Esto del gallo gallina También Este Es siempre Es buenísimo Buenísimo Dice Racista Era un gallo blanco Que insultaba Las gallinas Que por sus plumajes Negros Les decía Que no eran finas Hasta ver Que un gallito negro A él Le plopizaba En una esquina Se supo Que ese gallo blanco No era racista Era un gallo gallina Es hermosísimo Es hermosísimo Es hermosísimo Es aramullo Eh Y creo que Hay otras cositas Que yo he señalado Pero no quiero robarme Mucho tiempo Porque no soy Solamente yo Por ejemplo Esto que es En la conga Eso lo tienes que poner Música Tienes que poner Música Y Por ejemplo Lo de George Floyd También lo Lo exalto Muchísimo Por esa preocupación Política Sé que Mohamed Es una gente De ideas avanzadas Eh Lo sé Porque hemos conversado O de alguna forma Me toleran Mis comentarios En el Facebook Donde soy seriamente Cuestionado Por los conservadores Eh Y veo que Él de alguna forma Hay empatía Y hay solidaridad A las cosas Que yo creo Que yo escribo Pues Entonces En este poema Dedicado a A esta víctima Del racismo Estadounidense Encuentro pues La La solidaridad Hacia Con la causa De 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 Ojalá Que Lo pudiéramos Presentar ¿Ya Presente en Coahín? Ojalá Que Lo pudiéramos Presentar En Coahín Y Me gustaría Muchísimo Y tal Vez En Pinotepa Y En Guasol O En Mi Pueblo Donde Se hace El Mejor Pan Del Mundo Y Pues Te doy Las Gracias Y Disculpen Todos Por Mis Comentarios Si Llegaron A Lastimar Sus Por Ejitas Y Sus Gastos Oídos Muchas Gracias Gracias Querido Mizar Como Siempre Un Un Deleite Escucharte Bueno Vamos a Escuchar Una intervención Musical Más De Mohamed Un Aplauso Por Todos Aplausos Estar Aquí Porque Yo También Soy Guajaceno Igual Que Misa Él Nací En Pinotepa Nacional Oaxaca Y Fue Hijo Adoptivo De Cuanicuilapa Soy Amigo Soy Amigo De Mohamed Soy Amigo Gracias Gracias Don Simitri Trabel Peña Ex Presidente De Cuanicuilapa Amigo Hace Un tiempo Fuimos Compañeros De Trabajo Era En la Administración De Cultura Y Se Servidor Como Oficial Mayor De Administración De Cuanicuilapa Yo Regresé Acá Junto Porque Yo Vivo Aquí Pero Ahí Pude Ver Cómo Comenzó A Desarrollar El Hombre En El Campo De La Cultura Y He Venido Aquí A Decirle Que Nos Sentimos Orgullosos De Él Orgullosos De Su Talento Y A Decirle Al Hombre Que Siga Por El Camino Que Va Por La Senda De Un Buen Camino Va Por De Muchos Jóvenes Quizás Quisieran Destacar Pero Me da Tristeza Ver Aquí Que Somos Unos Adultos Mayores Hay Que Sembrar Esa Semilla Ese Valor De Tener Siempre Permanentemente La Cultura Tampoco No No Nos Sentimos Orgullosos Todos Los De La Región Costa Chica Y No Nomás De La Costa Chica De Este País Que Recientemente Acaban De Coronar La Indígena Más Hermosa De Este País Y Es Del Municipio De Ometepec De Un Lugar Que Se Lama Sacualpan Una Zona Indígena Pero De Ahí Salió Esta Belleza Que Tenemos Hoy Y Que En Maltese Los Dolores De México Es Fue En Panamá Donde Se Coronó Esta Mujer Eso Quiero Decirle Mohamed Que Sea Como El Que Lere Como Se Lama El Ave De Rapiña Que Se Lama Sin Lugus El Que Lere No Recuerdo No Recuerdo En Este Momento El Nombre Científico De Esta Ave Que Es Un Ave Que Es Un Ave Que Se Da En Toda Esta Región De México Un Ave Muy Hermosa Blanco Con Negro Muy Hermosa Y Allí En El Libro Se Ve La Cabeza Solamente De Es Ave Entonces Yo quiero Decirle A Mohamed Que He Venido A Decirte Que Todos Nos Sentimos Orgullosos De Tu Palen De Así Que Vas Por La Ruta De 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 Muchas Gracias 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 Bueno Vamos A Hacer Esta Esta Canción Que Es Tipo Arteza Eso Lo Que Yo Hago Esa Función De Entre Diablos Y Lo Que Es La Arteza Darío Marcelino No sé Donde Empeñó La Charraza Y No La Charraza Así Que Pero Bueno Vamos Hacerla Con Huey Esto Tuve Que Hacerlo Porque Cuando Apenas Empezaba Nadie No Encontraba Músicos Así Que Ten Que Hacer Como Hacerla Hacerla A Hacerla ¡Suscríbete! 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 Bien amigos, vamos a continuar nuestro programa a continuación voy a leer la síntesis de Isaías Alaniz quien también a la distancia quiso participar en esta presentación por invitación nuestra y con mucho gusto además Isaías Alaniz, escritor, cantautor, periodista y editor originario de Chutepec Morelos reconocido exponente de la trova mexicana, investigador de música tradicional y periodista ha compartido su actividad historial y musical con el magisterio autor de la música y letras de la película Marcos Marcos de Oscar Menéndez y de Agustín Lorenzo de Pablo Gleason grabó el disco compacto Tierra Natal y el programa estatal Encuentro con los viejos cantos de mi tierra la serie de televisión entre jilgueros y cardenales con canciones de su autoría ha recorrido el país con logres italianes droga chilena corrido y son eros canto luces de la copladía canciones del nuevo amor contempla este dolor y para niños yo te canto tú me cuentas yo te cuento ha publicado canto a Morelos Chiapas no aparte de Vichucanis Ometepec historia y cultura Ambrosio Vicario otro valor de Chisco la Alpizapán un catabal de Tierra Caliente Don Juan Reynoso un violinista de Tierra Caliente compilador de poetas y narradores en la selva capitalera la música de Guerrero del Surco a la guitarra con cura y memoria Andrea de Junio y el ensayo Juan Reynoso Portillo una reflexión en tres tiempos su obra poética es basa y variada blues por memorias aproximación alpecosteco canciones de fin de siglo y cantos de amor y guerra Seventy M las celebraciones las divas de los cantares mexicanos a ese amor cara de perro cuadernos de junio enana blanca la balada la balada del almendro el responso el adivino poemas con guitarra tambor y un fandanguito de narrativas la caiquema y otros relatos con rumbo desconocido historia de chanes chanecas tonos y el alcohol de las mentiras Casiano García un inventor de flores el caballo zapatista la comida queferense de Leonel Maciel de Minoy Cas y la chavrería el chimpancigo en coautoría con Tulio Pérez Calvo a continuación los comentarios de Isaías Alainis Mohamed Molina el encanto de la brevedad por Isaías Alainis es toda una aventura hablar sobre la poesía guerrerense que va del sentimentalismo rural a la búsqueda apasionada de nuevos caminos y como primera premisa saber si existe o no la poesía en guerreros de Altamirano a Agriquino Hernández Avelar de Jesús Bartolo a Orlando Mondragón y Emiliano Aresteño al poeta de lenguas originarias Huber Martínez Cayeta y las poetas C. Cabrera y Brenda Dios tan solo por mencionar a algunos de los que han obtenido premios últimamente lamento ya no llevar un mapa de los creadores julianos siempre enredados en merced los dones del Estado perdón siempre enredados en merecer los dones del Estado y lo más trascendente es la ausencia total de crítica literaria no solo en Guerrero sino en todo México ante este vacío de crítica literaria profesional y no la de la descalificación a priori muy bien organizada en Guerrero las capillas y confesionarios de escritores han convertido al quehacer poético en una trampa donde los viejos poetas municipalistas y los nacidos de becas y premios giran en un vacío donde la palabra se desmorona apenas el público la poesía es un campo de batalla sobre todo de aquellos que buscan un nuevo modelo y una cultura a esta mezcolanza de acentos se une la falta de una escuela de escritores así como de músicos y bailarines un centro cultural integral donde se enseñen todas las artes y de la cual podrían saltar a escena grandes creadores dado el talento natural del guerrerense para la música el baile la poesía y las bellas artes Mohamed Molina Guajini Kuylapa 15 de enero del 77 cuya obra el reto de Mohamed auspiciada por el autor y la editorial sagitario es un libro que hay que leer con cariño más que con rigor Mohamed el que lee de mayor da el salto de la canción tradicional a una búsqueda poética utilizando su mismo bagaje e información ser afromestizo en este tiempo es moda antes fue escarnio racismo Mohamed sin alterar el paso desde su trova tropical y ecológica se introduce al sombreado mundo de la copla con un libro poliérrico integrado por vivencias cotidianas y confesionales en el que persiste su amor por la iguanita abandonada heridas a la vera del camino y por la madre tierra antes se lavaba con chicayotillo no moría no morían arroyos no morían blanquillos ahora se lava con detergente se mueren los ríos se muere la gente y en coplas de rima variable construye un vergel de recuerdos vivencias y emociones al que intenta darles un cuerpo poético y una voz en el poemario la sincera estructura de sus textos es propia de la región el uso de palabras costachiquenses y el abuso de las mismas es un notorio en todo el poemario que viene que hace dentro del concepto que es elaborado de la costeñía que en palabras llanas se define como todo aquello que forma parte del ser sentir y ser de los afromestizos y pueblos originarios que comparten simbólicamente una unidad cultural que durante siglos ha conformado modos de ser costumbres y todo lo que esto encierra vela revela o mantiene en las sombras Mohammed ha redimido un segmento del habla en su trabajo lleno de lugares comunes que por la capacidad de asombro que nos causa se convierten por arte de magia en un viaje a través de la tierra roja de los llanos de San Nicolás o el caminar por las hermosas playas de ese centro marino de coordenadas donde la sensualidad avanza se detiene y apuye pareja a la vida y en cada sonido en cada golpe de viento se logra escuchar el redoble de tambores y el golpe del corazón que emite sonidos como el del último tumbo del mar que también se está maleando Mohammed con su ingenuidad de costeño franco y abierto nos invita a leer su trabajo con la misma gran capacidad de su sonrisa es como entrar a pie o en auto a Guajinicuilapa es como penetrar a una gruta donde el sabor de la costa se nos revela no entre los brazos de una costeña sino entre los hábitos de este vivir pegadito al filo del machete y con las ansias de amar que ha de ser agotada hasta el amanecer aunque se apague o no la luz porque el día que se apague solo habrá de quedar sobre la bahía de la hamaca el cuerpo nítido de la desnudez no la del cuerpo la desnudez de estar frente a frente con los insomnios de la vida y el sueño de la muerte abrazo a Mohammed el que le le mayor por esta aventura con la palabra hecha a hacha y machete y a golpe de puro corazón seguro estoy de que su trabajo habrá de tener frutos en cada uno de los lectores que adquieran este libro que es un viaje por el alma de una región del bello peligroso y atractivo estado de Guerrero tan lleno de memorias perdidas y encontradas y una entidad donde la palabra cobra vida en cada corazón de las y los guerrenses como un tributo de esperanza por una vida mejor y obviamente un flechazo cargado de nostalgia por un rinconcito de la costa chica de Guerrero donde aprendí a escuchar la voz de la parota y el llanto de la piedra al saltar del silencio al abismo y de este mar donde el amor nace renace y nos ahoga saludos a los escuchantes adquieran el libro vale la pena leerlo comentarios pues ahí está la misma bueno vamos al plato fuerte de esta tarde noche vamos a a leer una breve síntesis de Mohamed Molina Mohamed Molina quien desde el año dos mil dos se ha dedicado a promover la cultura afro es un músico cantautor autodidacta nacido en Guajiniculapa Guerrero el quince de enero del año setenta y siete ejecuta diversos instrumentos musicales como el cajón de tapeo percusiones armónica guitarra cuatro venezolano o cuatro llaneros Mohamed Molina quien se ha dedicado a promover la música y la poesía de la región costeña afromexicana formó parte del grupo Zambú e hizo ensambles con otros músicos ruineños en el año dos mil once formó el grupo tono de tigre con el cual tuvieron diversas presentaciones siendo las más representativas durante el preciado encuentro de pueblos negros en el pitayo Guerrero presentaciones en el segundo festival Oaxaca Negra previo y durante la guelagueza en la ciudad capital oaxaqueña y en las fiestas de mano hay varios talleres de elaboración de percusiones artesanales y ponencias dentro y fuera de su estado hace aproximadamente siete años fundó el grupo músico-cultural GLELE con el cual ha tenido diversas participaciones en los eventos culturales relacionados con la afrodescendencia y en festivales internacionales en diferentes estados de la república como Guerrero Oaxaca Estado de México San Luis Potosí y Coahuila en el año dos mil quince fue beneficiado con el con el proyecto PACNIC coordinado por la unidad regional de culturas populares del estado de Guerrero grabando un disco compacto llamado Grupo Músico-Cultural GLELE con trece temas siendo diez temas de su autoría logrando este material discográfico ser seleccionado como uno de los mejores cinco proyectos del PACNIC y galardonado en el encuentro PACNIC dos mil dieciocho celebrado en la ciudad de Chifancío Guerrero en el dos mil diecinueve grabó su segundo material discográfico de nombre si no hubiera inventado los barcos con trece temas más once temas dejó autoría a lograr ser beneficiado por segunda ocasión con el otro proyecto PACNIC dos mil dieciocho y presentado por primera vez dicho CIDIC en el marco del cuarenta y siete festival internacional Cervantino en Guanajuato dos mil diecinueve presentándose en los municipios de Cuéramaro San Felipe y cerrando estas presentaciones en la ciudad capital de Guanajuato con una gran aceptación del público presente así mismo es conveniente destacar que la instrumentación de percusiones usada en sus presentaciones y en sus grabaciones para ejecutar sus ritmos afro es elaborada por el propio Mohamed Molina utilizando material reciclado de la región en julio del dos mil veintiuno fue ganardonado con un reconocimiento por parte de la maestra escultora Flor Molina al hacer la entrega de una escultura el que le le mayor por su gran trayectoria en la composición promoción y difusión de la cultura y la cultura afro mexicana además de la difusión musical en noviembre de este mismo año se presentó con su grupo músico cultural que le le en la NAO decimoquinto festival internacional Acapulco dos mil veintiuno donde tuvo una muy destacada participación al interpretar canciones y poemas de su autoría pues este cantautor sacó un libro que acaba de publicar y sin ser presentado los leidosos poemas de insomnios poemazones logrando el deleite y el asombro total del público y de la prensa quienes lo calificaron como la revelación de la NAO dos mil veintiuno un honor de verdad para mí haber participado participado para el logro de esta presentación primer presentación mundial del mundo mundial como dicen ahora de este libro de poesía del que le le mayor mi amigo Mohamed Molina un aplauso para él y su comentario y a ver que no tendrá esta nueva bueno bueno pues antes que nada muchas gracias por estar aquí y gracias sobre todo aquí a la maestra Blanca Reina Guir quien pues me descubrió ahí en la NAO con este libro que la verdad yo no pensaba que viniera ustedes cada uno de ustedes aquí porque fue un libro que nada más yo hice y lo quise guardar no sé ni qué que había hecho pero este pues gracias también al maestro Misael Habana que estuvo presente también en ese momento que salió este libro lo quería presentar y no me hizo una entrevista pero no como que no llegó el libro ya no sabía ni qué ni qué hacer pero este de verdad este pues me siento muy 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 emocionado muy desde un principio pues yo si quería hacer algo de de música de de presentar presumir nuestra nuestra cultura negra que tenemos por ahí en la Costa Chica y empecé este como dice haciendo yo mis propios instrumentos como este ese guiro que es ahí una todavía volvía a mis nichos cuando era niño y de un pedazo de manguera y no sé de la puerta que no le falta por eso la puerta de nuestro baño no tiene la manilla de ahí este un cajón todo todo lo tenía que hacer yo para sostener la armónica y empecé este al principio no 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 me veían muy bien con buenos ojos algunos ahí en mi pueblo pero pues esto fue fue dando fue dándose más y más y más y más o creciendo este hicimos un un disco que nos apoyó ganamos un concurso ahí del Pac-MIC y fue un éxito volvimos ganamos otro y ahora pues me atreví de tanto tiene razón el maestro Misael Habana por eso son poemas son no son canciones que ya no sé qué hacer son poemas muchas razones hay unos que son pensados chilenos pero otro ya no ya no lo quise terminar quise quedar ahí y este dice pero si se pueden rescatar pero le digo al maestro Gerardo que todavía tengo dos máquinas y medio de letras así que todavía para amar pero no sé qué va a seguir pero de verdad me siento muy emocionado gracias es mi tía Flor Molina y es una gran escultora que yo pues admiro y también aquí nuestra maestra que nos acompañaron esa vez en la entrega del Kelele Mayor y pues desde ahí todo va vamos cambiando para bien a pesar de esta pandemia pues fuimos fuimos y sobrevivimos y nació la escultura y nació el libro a pesar de que no se podía hacer mucho pero creo que así lo logramos y un éxito y gracias de verdad a ustedes maestra blanca reina no me canso de agradecer un aplauso para ellos un aplauso un aplauso un aplauso miren yo no sabía de este evento estuve en el día del libro en la casa de la cultura pero cuando me dijeron que iba a intervenir un libro de parte de pues un bueno así de una persona como él que bueno que estemos conociendo más valores y hay que reconocer esa esa etnia precisamente que fue de las primeras que se anuncian muchos no lo saben para que lo sepan fue de las etnias que emigraron de una forma u otra y llegaron afortunadamente a ese nuestra patria Xinka o Xinka Costa Xinka esos grandes quiero decirle a Romamed que está formando parte de esos valores como lo fueron los descendientes afro-mexicanos también ahí les va Álvaro Carrillo este el pintor de las flores Casiano Casiano mi amigo Casiano el otro es Pepe Ramos y bueno así hay varios valores que debemos reconocerlos y que bueno que las autoridades que el gobierno tanto general como estatal y municipal se están dando cuenta de que es eso que nos no se han dado cuenta ¿verdad? no se han dado cuenta ¿no se han dado cuenta? ah todavía no bueno pues bueno aquí lo que vale es esto de que yo soy el primero en reconocer como se han superado muchas personas descendientes de afro-mexicanos yo me dicen al gato que mi vida ha sido siempre de barrios y uno de los barrios que he querido mucho y al que pienso morir ahí también es el barrio la guinea y ¿saben por qué le pusieron guinea? porque había muchos precisamente descendientes de afro-mexicanos ¿no? entonces eso eso también a mí me dieron orgullo te lo digo sinceramente ¿saben quién me presentó a Álvaro Carrillo precisamente un muchacho que era muy portero familiarista Marcelino Cisneros yo no sé qué apellido Cisneros creo que hasta mi padre es descendiente de afro-mexicanos porque hay un grupo de toda su familia chupito, moreno por eso somos primos con mi prima Blanca Reina por mi padre Zamora corriendo de Huetepec y digo esto porque debo sentirme también orgulloso de eso de que si mi padre tuvo algo de sangre de afro afro-mexicanos vamos a llamarle este es es algo que de verdad se siente dentro del corazón así como se han superado muchos afro-americanos en Grimolandia que bueno que aquí en nuestro bonito estado de Guerrero también se estén superando mentes como Mohamed y los que acabo de nombrar así que muchas felicidades que sigan viendo muchos Mohamedes aquí en Cuadro y arriba en Cuadro gracias gracias y porque mi nombre es Rubén Robles Clara alias mi gato el único único gato el gato chequeada bueno antes de darle de nuevo la palabra a Mohamed para finalizar con una intervención musical yo quiero ceder el gusto de la palabra a nuestra querida amiga Lupita Lupita Magallón quien tiene una intervención especial en este programa bueno buenas tardes a todos para mí es una gaza con la hormiga estar presente y al lado de este hombre maravilloso talentoso tuve la oportunidad de estar en la entrega de la develación de esta escultura que le hizo aquí la escultora Flor y a mí me tocó hacer la presentación ese día y para mí fue de verdad maravilloso ¿por qué? porque soy negra porque como dijo aquí el señor los negros podemos hacer muchas cosas y en la costa hay gente muy calentosa desgraciadamente por nuestro color de piel no tenemos la apertura de estar en algunos espacios diferentes a nivel internacional bueno aquí la escultora sí y bueno de verdad que es un orgullo porque la raza negra ha sido castigada ha sido marginada y mucha gente se refiere a los negros de forma despectiva los negros podemos podemos escribir podemos componer podemos ser gente importante y no solo importante en la cuestión económica ser importante de manera intelectual hay gente muy muy inteligente en la costa que es gente negra y de verdad como me encantaría como alguien mencionó que el señor resombrero que no recuerdo su nombre Simitrio Clavel dijo algo muy cierto porque ya vemos una gestión de la multa aquí porque no se le inculca a los jóvenes la cultura a que reconozcan dentro de su localidad qué es lo que hay qué pueden hacer acercar a los jóvenes a la cultura desde leer un libro un poemario hacer actividad como pintura etcétera para qué para que estos jóvenes aparte de que sean gente educada tengan esquemas apartados de situaciones difíciles como son cosas que no no nos no nos nos gustaría que se involucraran pero bueno en este momento estamos para felicitar a este hombre de verdad que acabo de leer un poema que se llama amor adolescente y me identifiqué le pasó algo muy similar y es tan interesante ojalá que los que están aquí adquieran su libro porque créanme yo tengo un libro escrito y es de verdad maravilloso este momento cuando yo escribí un libro dije con que una persona lo compre y a este libro a esa persona le haya llegado algo me doy por bien servido escribir un libro no es fácil se requiere tiempo este y bueno tener ideas aquí como como él y es de verdad algo muy gratificante el ver plasmado en esto los las noches de insomnio hay nada así de verdad estoy muy contenta de estar nuevamente aquí al lado de este hombre al lado de estas personas aquí con ustedes y bueno felicitar a la esposa que también es una mujer talentosa cocina rico además me consta y bueno desde el corazón un aplauso a este hombre y a su familia y a cada uno de ustedes bueno hablaba del segundo disco que este hice y quiero agradecer al maestro gran excelente pintor Víctor Hugo Rodríguez Polanco quien me me apoyó para incluir una de sus pinturas ahí en la portada del disco y gracias maestro y gracias por todo su apoyo siempre desde que nos conocimos a través de Facebook siempre con mucho cariño y hasta que nos conocimos pues personalmente he conocido su mi humilde casa la humilde casa de todos como le dijo Darío Marzallino ex gobernador luego les cuento esa historia y pues allá no sé ni qué decir pero quiero un poema que escribí aquí a a la escultora Flor Molina le hice una canción pero esta será pero el poema dice así llama tú hazme una canción tú hazme una canción me dijo una flor en una fúnebre noche ebria de olor yo una escultura te haré tú hazme una canción que me toque el alma también el corazón te haré una canción flor mañana no hoy pues tu ebre olor sintiéndolo estoy hoy te haré un poema en esta noche negra que una escultura de tus manos vuelve a tener y hoy al verte así que no eres feliz esa inspiración no quiero de ti hoy flor lloraremos hoy flor nos embriagaremos porque hoy la muerte nos arranca un ser bueno tú hazme una canción me dijo una flor en una fúnebre noche ebria de olor ¿puedo hacerte una pregunta? claro este tengo una idea reciente que te voy a jugar el libro pero mira es más que lo pago el doble para que veas que no hay que ver la gana pero hay una pregunta que voy a hacer y si no también te quiero comprometer aplicas ahí terminologías o como le llaman el periodismo quizá de verdad se llama el periodismo porque acaban de sacar mi compañero este que escribe para el sur ¿cómo se llama? ese alitoico acabo de sacar un artículo en tres partes de los regionalismos de su familia y yo he notado que hay muchos regionalismos de afroamericanos porque en veces yo me acuerdo cuando le daban la misma palota de la colonia y decían ¡eh! se fue la rumba es un término oriental de África así como decía hay otro de Pusurumbo o algo así de otra cosa del estilo entonces viene ahí un pequeño diccionario un plosario bueno pues quiero mucho decir no sé pero bueno mejor ayúdenme buenas tardes estoy feliz emocionada emocionando me tocó algo muy 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 fuerte en mi alma yo les voy a decir cómo nació de dónde cuál fue la idea de la escritura del TNN una tarde trabajando yo en mi taller estaba bajando mi obra empezó a llover lloría cántaros para ir a trabajar para pues escuchar la lluvia tronaba y se me vino y se me vino a la mente mi querido sobrino Mohamed y dije caray qué fregones mi sobrino músico cantautor poeta porque yo sabía por ahí que estabas escribiendo algunos oye ¿sí? dije ¿de qué manera yo le puedo decir oye te admiro dije ¿por qué no le voy a hacer una escultura pero sobre todo regalársela porque yo puedo hacer una escultura y se la dedico a alguien ¿sí? es así como que me la dedico dije se la tengo que hacer y regalársela transcurrió el tiempo nunca se lo dije porque además no es fácil crear una obra y decir cómo la desarrollo cómo la llevo a cabo me tardé me tardé desafortunadamente se lo dije en un momento muy triste donde perdimos a un ser muy querido ahora sí que como dicen los niños y los borrachos dicen la verdad ¿sí? fue cuando yo pues y sinceramente lo de la canción no me había ni un poema no me había pasado por la mente hacer un intercambio fue en ese momento que estaba yo llena de dolor y sí recuerdo que te dije que te hicieras una canción o un poema no sé y que yo te iba a hacer una escritura de ahí partió y por qué no después ya que estaba ahora sí que en mis cinco sentidos dije es una manera de hacerle un homenaje a un gran músico cantautor y poeta te admiro mucho y te quiero mucho y la escritura fue y es una manera de demostrar mi admiración hacia ti ¡Bravo! 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 ¿Cómo? ¿Va la intervención musical? ¡Ah, no! Sí, queridos amigos pues para cerrar con broche de oro queremos una intervención musical más del que le de mayor Mohamed Molina un aplauso grande para ellos y feliz ¡Bravo! 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 Los hermanos son mexicanos ¡Bravo! 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 Si no hubieran inventado los barcos, no habría visto el mar guerras de su consuelo. Si no hubieran inventado los barcos, no habría estado por un barco otro cielo. Si no hubieran inventado los barcos, no habría visto el reno tan lleno. Si no hubieran inventado los barcos, no habría sangrado la espada de Vileza y Pedro. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Si no hubieran inventado los barcos, no habría invadido otros dioses del invierto. Si no hubieran inventado los barcos, no habría salvaje y racismo discriminando a pueblo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Si no hubieran inventado los barcos, no habría amarrado al masivo del hierro. Si no hubieran inventado los barcos, no habría llorado a fingir todo el hierro. Si no hubieran inventado los barcos, no habría sido yo un mexicano negro. Si no hubieran inventado los barcos, no habría sido yo un brasileño negro. No habría sido yo un guatemalteco negro. No habría sido yo un indio magra 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 negro. Gracias, queridos amigos, solo me resta agradecer a quienes contribuyeron para la presentación de este libro, pues principalmente a Misael Habana, que hizo acto de presencia. Gracias, Misa. No sé que estoy en Guajaca para venir a la presentación, en serio, que sí, yo lo sé. Flor, muchísimas gracias. Lupita, muchísimas gracias. Gracias a Temis, Antonia Mendoza Lismendi, directora de esta biblioteca, y a todo el personal tan dispuesto siempre a servir. Gracias, querida comadre Rosy, por todas las atenciones, por todas las razas que vendieron algo de la semana y cumplieron con todo cabalmente. Pero un agradecimiento grande también para los comentaristas que sin estar aquí estuvieron a través de sus escritos, permitiendo a mi voz expresar ellos lo que consideraron pertinente acerca de la obra de Mohamed. Gracias a todos ustedes, queridos amigos, por haber acudido a mis amigas que nunca me dejan sola. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Y bueno, les invitamos Blanquita, mi tocaya, esposa de Mohamed, hizo tamales de pichinda, hay que probarlos, hay mezclar, hay albucha para tomar, y bueno, hay mangos también traídos desde Coaki para ustedes. Gracias, queridos amigos, bendiciones, y bueno, ojalá que esto sea el principio del Ibiza. El libro está a la venta, precisamente para ser firmado por Mohamed, que vale muchísimo más con esa firma. Gracias, querido Alex. ¡Viva los trabajadores! ¡Viva los trabajadores! ¡Viva los trabajadores! ¡Vaya a la casa! ¡Vaya a la casa! Bien amigos, solamente me resta agradecer que me hayan acompañado en esta aventura transmisión en vivo desde la Biblioteca Pública Número 22 de Acapulco Doctor Alfonso G. Alarcón en esta presentación maravillosa del libro de Mohamed Molina Gracias, son unos divinos, de verdad que muy agradecidos en mi corazón por su compañía en esta tarde noche Bendiciones para todos, nos escuchamos, si Dios lo permite, el jueves Bendiciones, abrazos, más bendiciones y más abrazos